En la siguiente nota las chicas de Almendra presentan una nueva clase de gimnasia. Hoy vamos a mostrar una clase nueva con una profe que se está incorporando al gimnasio, que es Analia Wenk, y la clase es Aeropower Local. Hay que empezar a prepararse para el verano. Pero eso es todo el año, hay que preparar el cuerpo, no hay que enloquecerse cuando ya está el verano, hay que trabajar todo el año, hay que alimentarse saludablemente y tomar mucho líquido como siempre. ¿Cómo es tu clase Analia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Analia Wenk y mi clase se llama Aeropower Local. Aero porque damos toda una clase de cardio, trabajamos todo lo que es oxigenación del cuerpo, después power, trabajamos también todo lo que es fuerza y local porque trabajamos localizado. O sea, vamos parte por parte. ¿Siempre una entradita en calor? Siempre una entrada en calor, siempre después trabajamos todo lo que es cardio y después bajamos al suelo y realizamos todo lo que es glúteos, piernas, todo. ¿En cuánto tiempo se empiezan a ver los resultados? Y bueno, si es constante la persona y más o menos a las tres semanas, cuatro, si es constante. Si viene una vez por semana, no. ¿Qué días estás en el gimnasio? Estoy lunes, miércoles y viernes a las 14 horas con power. Siempre le decimos a Jessica que es una manera linda de divertirse y adelgazar. Ay, a mí me encanta. O sea, esto lo hago con mucho amor, con mucho cariño. Hace muchísimos años a mis alumnas les recalco lo que te dijo Jessy, que hay que nutrirse, hay que ser constante, hay que tomar agua, hay que saber respirar, aprender a respirar y sobre todo la nutrición. Yo recalco mucho en la nutrición. Todo lo que es ejercicio, mala nutrición, sale 100%. ¿Están de aniversario? Se viene un cumpleaños muy especial. Sí, en agosto comenzamos los preparativos ya para nuestro sexto aniversario. Se viene una fiesta extraordinaria que vamos a hacer en Rivera el 10 de agosto. Va a haber una exhibición de todos los alumnos y profesores, así que vamos a estar todos arriba del escenario bailando y divirtiéndonos. Gracias y adelantamos ese saludo de feliz cumpleaños. Bueno, gracias. Nos vemos.